¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue el mes pasado cuando Kande Molfese reveló que Tini le ayudó a tomar la decisión de terminar con Ruggero Pascuarelli luego de que él le fuera infiel. Sin embargo, en esta ocasión, mientras Kande asistía al concierto de su amiga, aprovechó la oportunidad para enviarle una indirecta al italiano. Por eso hoy te presentamos, Tini le ayuda a Kande Molfese a enviarle una indirecta a Ruggero Pascuarelli. Comencemos recordando que fue hace casi un mes cuando Kande Molfese reveló que Tini y otras amigas le confirmaron que Ruggero Pascuarelli le era infiel, después de que ella ya lo intuía. En realidad la desilusión es más con uno mismo porque no te escuchas o no crees en tu intuición o lo que sentís que es. Mi última pareja me desilusionó, me hizo creer muchas cosas que al final no y no me animaba a tomar la decisión. Y una amiga mía, muy amiga, me sentó en pandemia y me dijo la frase, amiga date cuenta. Me sentó y me dijo, mira Kande, está pasando estas cosas o pasaron, mejor dicho, no sé cómo te sentís vos con esto, declaró Kande. Una amiga mía, muy amiga, me sentó en plena pandemia y me dijo la frase, amiga date cuenta. Ahora bien, fue el domingo cuando Molfese pudo asistir a uno de los conciertos que Tini ofreció en el hipódromo de Palermo. Mostrando a través de sus instastories lo emocionada que estaba al compartir un video de ella cantando la triple T mientras se dirigía al show. Aunque también compartió algunos videos de Tini sobre el escenario mientras ella cantaba y bailaba al lado de Facundo, su ex compañero de reparto en violeta. Sin embargo, hubo un momento en que Kande grabó a Tini interpretando su tema 22, justo en la parte donde dice, no me vuelve a enamorar de ti, de ti, de ti, hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí. Por lo que Molfese acompañó el clip de las siguientes palabras, mi tema por siempre, sos inmensa Tini. Lo que hizo creer a los fans que era una clara indirecta para Ruggiero. Por otro lado, cabe destacar que hubo un par de reencuentros del elenco de Violeta, donde no vemos en ningún lado al italiano ni a Tini. Sin embargo, fue Ruggiero quien a través de sus Insta Stories compartió una foto de reencuentro con Jorge Blanco. Así que parece ser que el intérprete de León es el único que se ha reencontrado con Ruggiero. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.